¡Suscríbete al canal! 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 y se viene Pokémona. Ya no se dice más Pokémona, ¿no? No sé, tengo que averiguar. Voy a hablar con mi hijo de 13 que me pone al día. O va a venir una invitada ahí que sabe bastante de todo. La voy a recibir con sus piernas largas. Su alegría de vivir. Barbie Franco. La nena. Ay, mirala. Qué energía linda que tiene Barbie. Divina la nena. ¿Qué es el TikTok, eh? ¿Cómo es el TikTok? No, es un tema nuevo. Ah, no, es un tema nuevo. Qué linda. Ay, qué linda. Qué escote, Barbie, por favor. No, es un body. Que dije, ay, ¿qué me pongo hoy? Bueno, me pongo el body. Ay, claro. Lo primero que encontró. Es algo sencillita la calle. Y lo combiné con un jean. ¿Qué me pongo abajo? Bueno, me pongo el jean. Es la percha, Barbie, es la percha. Tiene unos zapatitos. Bueno, que este es mío, que me lo compré hace mil años. Se la re bancan, pobre. Sí, muy lindos. Me voy a la mesa. ¿Qué? Que lo llame a Robert, que lo ayuda con la propuesta. Ay, un beso al búho. Al búho, es Buda. Al Buda, que es el cumpleaños a nuestra cámara. Ay, un beso al Buda. Feliz cumple, Buda. Feliz cumple, Buda. Es justo el que está del otro lado. La voy a recibir a esta rubia debilidad, informadísima, que me habla de todo y todo sabe y conoce. Bienvenida Cora de Barbieri. Hola, Corita. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Usted es entulada de esa actitud pura. ¿Cómo están? Divina. Qué buen color es ese. Muchas gracias. Bueno, te cuento. Me vine vestida por María Lu. Tengo puesto este monito en color amarillito. Aprovechando los últimos días de calor, ¿viste? No me quiero despedir el verano. Qué lindo. Dicen que llueve el sábado. Pero son esas lluvias pasajeras, medias tropicales. ¿Viste que ahora en Capital Federal vivimos, no sé, como en el Caribe? Sí, ¿viste? Hace calor a tan, no sé qué ves. Tal el sol llueve, así todo el tiempo. Así que, bueno, aprovechando. Así que gracias a María Lu, los alitos son de Carey Accesorios. Me peinó Dieguito Barrios. Y vamos a meternos de lleno con este tape que involucra todas las noticias más importantes de las últimas 24 horas. A ver. Un instrumento que empiece con la letra B larga. Violín. Un instrumento que empiece con la letra B larga. Violín. ¿Qué tres cosas tiene que tener un hombre para ser atractivo? A ver, Barbie. Buen humor. Buen humor. Buen humor, principalmente. Yo tengo buen humor. Una mirada transparente. Bien. Sí. ¿Qué es lo que tiene? La verdad que el comedor completo. Soy muy hinchera, así en sí. Ajá. ¿A qué nivel? A nivel de chiquito le pregunté a mi viejo una vez porque mis primos eran muy hinchas de River. Y le pregunté, ¿qué pasa si me hago hinchas de River? Frenó el auto en Panamericana, me bajó, me dijo, vos no sos mi hijo. Hizo 100 metros y frenó el auto. Y yo llorando con 7 años en la Panamericana pensando que me iba a abandonar, literal. Llegué a casa, mi vieja decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi viejo, no sé, ni idea, este no es mi hijo. Y ahí fue como, sos otro club, te voy a dar la casa, punto, así. ¿Cómo lo ves a la distancia lo que hizo tu viejo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Psicología, muy bien. Solcito, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Sabés lo que dice el grupo que sos la más competitiva del certamen? No sé quién dijo eso, cero competencia. Porque estudiás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Chepi? Fui yo. Sol es competitiva, aunque ella diga, no, 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 no. Pero habla como una boluda, Sol. Fue picante. Fue picante. Todo eso yo no lo recuerdo. Mujeres en guerra, mujeres en guerra. Yo creo que si le pido algo que a mí me falta, no me lo da. No me lo da. Ay, no te escuché, te dice. La admiro igual, ¿eh? ¿Cuál fue ese mayor momento en el fútbol o no, eh? No importa. Ese momento de mayor debilidad, de sentir miedo, de Matías, de Federico. Algo que me marcó muchísimo en mi vida fue la separación de mi viejo cuando fui muy joven. Porque comencé como ataque de pánico de muy chico, a los 15, 16 años. Y dejé el colegio y dejé el fútbol, dejé todo, no podía salir de mi habitación. Estuve como 10 meses así, 8 meses, sentado todo el día en la cama, jugando al PlayStation. Y no podía salir porque me daba ataque de pánico ir al baño. Fueron muchos años de, perdón, no me sale la palabra, de ir al psicólogo. ¿Estás de novia? ¿Estás sola? No, sola, sola. ¿Silvestre qué onda? ¿Era coqueteo? ¿Era tripiolín? No, evolucionemos, evolucionemos. Dejemos de ver a alguien con alguien y decir, está de novia, mañana tienen tres hijos. Ni Silvestre, ni el director, ni nada. ¿Vamos por terrenos nuevos? No entendía, Ángel. Si te comiste a Silvestre, sí. A la misma. Ahí la veíamos a Lali Espósito que la está rompiendo en España. No vuelve más, no la van a soltar porque la acaban de conocer acá. Bueno, trabaja desde chiquita, ya la hemos visto, todo súper éxito. La descubrieron en España, ya está, la perdimos. Se va a quedar así por largo tiempo porque aparte es una excelente actriz y la está rompiendo. Se viene el jurado, me parece. Sí, también. Así que ahí hay que aprovechar. Lo voy a presentar a él, tengo presentación estelar. Es cordobés, periodista, locutor, conductor. Es el chico del momento del que todos hablan. Miren esos ojitos. Primer plano, por favor, mientras le digo, rompe todo cuando hace sus vivos en Instagram. Instagram es un influencer que causa sensación y hoy viene a visitarnos. Le damos un aplauso. Bienvenido. Qué nervioso, no sé por qué. Ah, la adrenalina. Te acostumbraste a estar atrás del teléfono. Es verdad, sí, sí, sí. Aparte me fui de vacaciones y volver y ahora estar de vuelta acá es como, no sé. Se te traba la lengua. Sí, un poco. ¿Dónde sos? De Córdoba. ¿De qué lugar exacto? Villa Allende. Ah, de Villa Allende que es divino. Sí, 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 muy lindo. Ahora, dentro de poco, voy a volver a visitar a mi familia. ¿Cuando llegaste, viniste con el bolsito? ¿A la casa de dónde? ¿Cuál fue tu primer experiencia? No, en realidad, a los veintipico me decidí venir para acá y por suerte tenía el apoyo en mi familia, que me bancaron. Vine, venía con un trabajo que tenía en Córdoba, trabajaba por un diario. Pero ya tú hiciste tu primer departamento, ¿de una? No, no, no. O sea, sí, me vine, me alquilé un departamento que me ayudaba mis papás, obvio. Y después, con el tiempo, fui trabajando, trabajando y nada, ahora estoy acá con ustedes. Ahí está, bueno, carrera meteórica. Estoy tan nervioso, me impresiona. Es que me da lo que haces. No, pero está así, así. ¿Tenés miedo que te preguntemos algo que no hay que preguntar? No, pueden preguntarme lo que quieras, ya está. Preguntemos, preguntemos. Bueno, podemos empezar por el corazón directamente, ¿no? De una. Así de una. Estás en pareja, o sea, porque se hablaron muchas cosas en el último tiempo. No te escucho. Contanos cómo estás. No, estoy solo, estoy soltero. ¿Estás soltero? ¿Por qué estás soltero? Tan lindo, tan deseado. Sí, yo también pregunto lo mismo. ¿Pero sos muy selectivo o tenés el corazón roto de alguna relación? No, 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 no. Me separé hace dos años y medio ya, pero ya eso está resuelto. Estoy solo y estoy soltero porque no encontré la persona indicada, creo. ¿Pero sos de los que quiere, por ejemplo, tener su pareja, adoptar hijos o...? No sé. Es muy joven. Eso se decide a dos, creo. Es como que ahora no tengo en mente tener eso porque no lo proscribo con alguien al lado. No, porque hay gente que es Susanita o Susanito, viste, de chiquito que ya... Me encanta estar de novio, me gusta, pero también disfruto de mi soltería. Cuando te ves con alguien, ¿vas con el bolso al otro lado o vienen a tu casa? No voy con bolso. No vas con bolso. Con el cepillo de bien. Sale, sale. No, si voy y vengo. ¿Y te quedás a dormir o te volvés rápido? Depende quién. ¡Apa! Es verdad. ¿Y hace cuánto que no te quedás a dormir al otro lado? ¡Ay, no se ríe! ¡Pará! ¡Ayer a la noche! ¡Ayer! ¡No, no, no, no! No, porque es la primera salida que tengo también porque estuve encerrada en mi casa porque volví de viaje y no, no, entonces de mi viaje que no. Venías con abstinencia, o sea, querías comerte una boca rápido. No, 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 no. No, está bien. ¡Ah! En el viaje también hubo rumores de que algo pasó, ¿no? Ahí está, a ver, Barbie. No, 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 no vean esto. ¿A ver la foto? No, 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 no. Daniela, vas a ver. Por favor. Hay una foto que subió Pampito en Twitter de que se lo ve... Va, yo dudé, para mí no era Lizardo, pero Pampito había dicho de que era Lizardo que se estaba chapando. Claro que nos diga él, a ver si está la foto, que lo diga, analicemos la foto. Pero para mí no era él, no es tan parecido, para mí se equivocó. Busca la Barbie a ver. Lo tiene Pampito, arroba Pampito, ok. A ver, vamos a buscarlo rápidamente. ¿Vos sos el de la foto? Sí, sí soy el de la foto. Ah, bueno. ¿Y? Me encanta chapar, estaba chapando. Chapemos todo, claro. Seguro, no hay... Me encanta chapar. Sí, sí. Nada, un beso. Un cariñito. Ayer le escuchaba a la ley que decía, seamos libres, no tenés que estar con alguien y ser novio. Ahora... Te ven con alguien y ya quieren que seas novio, pareja... Igual, igual un beso, yo siempre defino el beso, el beso es un timbre que avisa que abajo hay alguien parado que quiere entrar. O sea, que... Ah, las frases... ¿Cómo? No. No, no, no. No, no, no se importa. Acá te vemos... No, 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 no se importa, por favor. Ahí está. ¿Sabés lo que me gustó a mí que agarra cachetito así? ¿No? Agarradita la carita, bombonazo. Habla de novio de Miami. No, no es mi novio, no estoy de novio. Es un amigo en Miami. Sí. O argentino que justo encontraste acá. ¿Cómo sabes vos? Ah, es un argentino. Pampita investiga ese... No, ahora viene el programa, Pampita investiga. Porque ahora va a estar acá, ¿o no? ¿En Argentina? ¿O no? ¿No va a estar acá? Se ríe. Pero es un argentino... Capaz prospera esto, no es solo un beso en Miami. No sé. Qué silo. ¿Tiene futuro o no tiene futuro esto? No sé si tiene futuro. ¿Cómo no es eso? Pero el muchacho, es un argentino que vive en Miami o un argentino que vive acá y se fue de vacaciones. No, es un argentino que vive en Miami. Pero viene. Calculo. Para mí, ¿sabes qué? Cayó rendido con estos ojazos. Está ansia para el principio para ver qué onda, ¿o no? Está bien. Para mí le gusta mucho porque está medio colorado. Liz, yo tengo una intriga muy grande. Oh, qué lindo. Le quiero preguntar a Liz, ¿cómo se hace amigo de todas estas estrellas? De Oriana Sabatini, de Tini, de Yatra, de Dana Paula en su momento. Digo, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo llegas a hacerte íntimos amigos? Es que ese es el tema. La gente flashea que es una intimidad que por ahí no con todos tengo. Amigos tengo como... Tengo muchos amigos en el medio y me sorprende la gente que dice, no te podés hacer amigos en el medio. Me llama la atención porque yo en cada lugar en el que estoy siempre me llevo varios amigos. Y nada, muchos los conocí acá, otros los conocí antes de trabajar en el medio, otros después. También compartí mucho círculo con varios sin ni siquiera yo estar en la tele. Y sí, con el tiempo fui generando buenos vínculos, pero porque yo me manejo así. Es como que yo estoy acostumbrado a llevarme bien, no sé. Me generás confianza. Sí, seguramente. Pero con semejante calidad, recién nombraba una lista de superestresas. Y hay miles. Acá en la Argentina y también de afuera. Digo, ¿cómo hacés para mantener esa intimidad? Porque en una reunión de amigos donde te llevas bien, escuchás cosas que quizás, si llegan a salir a la prensa, es un bombazo. ¿Nunca se te escapó algo realmente sin querer y tuviste que, no sé, y una amistad se quebró por eso? ¿O tuviste un pase de factura? No, me comí varios bombazos, me los guardé y me los dejé en mi casa. O sea, que sos un buen amigo en ese sentido. Sí, no. Con las que tuve por ahí temas fue cuando, no sé, amigas mías estaban en el bailando y yo era panelista y que por ahí no les gustaban ciertas cosas que ni siquiera iban directo a mí, sino al programa o a cosas que no les gustaban. Y se marcaba como una cosa rara, pero después con los demás no, porque yo tengo muy en claro lo que tengo que decir y lo que no, y lo que quiero guardar y lo que no. Y jamás vendería una amistad por estar un ratito en la tele. No, pero no por vender, sino porque a veces viste la distracción, no te diste cuenta y mandaste algo donde no tenías que decirlo. Sí, el camino, porque tenías amigas famosas, que después como que ese vínculo, no sé, por lo menos no los vimos tanto en redes. Sí, puede ser, no sé, las primeras que conocí tal vez en el bailando, también el bailando lo que tiene vos sabés como es, es como que generas un vínculo de un año muy intenso en donde te acompañás, te acompañás, te acompañás y después pasa el tiempo y es como que... Pero ¿quiénes eran esas? Te dejas de ver, no sé, no sé con quién. Sí sabes, ¿con quién? No, es que no es que me peleé, pero qué sé yo, por ejemplo, con Barbie en un momento, Barbie Vélez y con Cam de Ruggeri, íbamos un trío en el que estábamos todo el año. El trío de la muerte era ese. Después en un momento, nada, todo se fue. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Esas también. Vintage, yo ni me acuerdo. No, esas fue por un hombre o no que... No, en realidad fue por otra cosa, fueron por otras cosas. Justo nosotros nos fuimos de vacaciones los tres juntos a Uruguay. Y ahí se define. Seguimos de todo. Sí, la residencia. Un gran hermano en el cual, nada, nos peleamos todos entre todos. Yo me terminé yendo del hotel un día. Ah, re dramático tener novela. Pero el problema es de convivencia, ¿no? ¿Y a dónde te fuiste con la poesía? A otro hotel. Ah, le encantó, se fue así caminando. Lisha, que hablás esto de viajes, de viajar para todos lados. Quiero saber cómo fue la experiencia de pasar año nuevo con Neymar y, bueno, y tu amiga Emilia Merle. Todos queríamos hablar en esa invitación. O sea, ¿dónde surge la invitación? ¿Cómo sale? Che, veníte acá a pasar con mi familia. ¿Cómo fue? En realidad, bueno, le invitaron a Emilia, que, bueno, son muy amigas y se llevaron muy bien hace mucho tiempo. ¿Son amigos o son novios? ¿O qué onda? No, son amigos. Con derecho a roce. ¿Cómo tengo amigos yo? Ella tiene. Ah, nos quedó clarísimo. Muy bien. No sé, son amigos. Y la invitaron y ella estaba por ir con una amiga y en el último momento esta amiga no pudo ir y me dijo, venís. Sí. Y yo dije, yendo. Ahora, ¿y te pareció Neymar? No es un tipo muy normal, no es, o sea, si no fuera Neymar no es re buen mozo. Es un chico, ¿te pareció re buen mozo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Le darías a Neymar? Está Milia de por medio. Está la amiga de por medio. ¿Querés decir que la amiga le doy a Neymar eso o no? No, no, pará. Invitación con incluir todo incluido. Le garpó todo. ¿Cómo? Invitación, invitación. Garpó el vuelo todo, Neymar o medio rata. No, no, a ver. ¿Pagó el vuelo? No, no sé. Sí, pagó el vuelo. Está, listo, pagó. Ay, pero sí es caja chica. Pero bueno, pero te pareció un tipo buen mozo. Mirá, yo porque yo lo he conocido y me pareció. No, sí, 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 muy buen mozo. Muy buen mozo y aparte muy atento, muy buen anfitrión, nos trató muy bien a todos. ¿Y qué sabés a nivel intimidad? Ay, ojalá se ponga de novio. A nivel intimidad, ¿cómo es Neymar? ¿Es bueno en la intimidad? Sí, sí, sí. ¿Te dice que sí, que viene bien? Buen anfitrión. Mirá. Te la zafó. No se va, eh. Se queda todo el programa, lo dejamos acá. Sí, pero basta, basta de fotos, basta de misiles. En un ratito hablamos de todo lo que es farándula y de los demás. Pero si ya probaste la línea Shock Intensivos Estéreacolor de Plumarí, ¿sabés qué es el nuevo Shock de Oro 24K? Todo lo que brilla en tu pelo. Tiene mil copartículas de oro que iluminan tu cabello desde la primera aplicación, dejándolo rejuvenecido y muy brillante. Hacete fan de Estéreacolor. Vos, ¿qué Shock necesitas? ¡Ay, qué lindo! Vamos a hablar de algo que vi. Creo que es de los pocos días que voy a saber de qué estamos hablando. No, no, no pienses eso. Después te voy a ir diciendo y lo escribiendo. Ya viste que tengo ese problemita con el sueño. Se me queda dormida. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aunque sea me miras el primer capítulo y sabes de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que esta es una película que se estrenó en febrero del 2021 pero es una película que si bien al principio fue un éxito, no es una película que llama tanto la atención. Entonces es muy importante que te acerque a esta película porque es una gran película y no es de esas que al toque todo el mundo quiere ver, ¿no? Porque es muy sutil, es muy austera. Estamos hablando de La Excavación, una película inglesa que está situada al norte de Londres, está ambientada al principio de la Segunda Guerra Mundial y nos cuenta la vida de esta aristócrata personificada por Carrie Mulligan. Es una actriz que amamos. Me encanta. Un día Caro me hizo ver una película que también en algún momento hablaremos que se llama Lejos del mundanal ruido. La vimos las dos en un avión sentadas, agarradas así, una con un pedacito del auricular y la otra con el otro y llorando, como dos, no sé, porque la verdad es que es hermosísima. Y Ralph Fiennes también la protagoniza. Esta aristócrata está convencida que en el terreno de su casa, al norte de Londres, en Saturn Hu, hay escondido un tesoro vikingo. Entonces para eso contrata a un arqueólogo, un arqueólogo de pueblo. No es un arqueólogo que viene con aires de arqueólogo. Un arqueólogo autodidacta, personificado por Ralph Fiennes. Y a partir de ahí va a empezar un vínculo entre ellos dos muy, pero muy especial. Y acá vamos más allá de una cuestión romántica, porque en realidad estos dos personajes que son muy distintos entre sí, lo que nos van a contar es que cada uno de ellos también busca, tiene una búsqueda adentro. No solamente están buscando ese tesoro. Ella está muy sola, él también es como... Y el conflicto, vos me decís, ¿y dónde está el conflicto? El conflicto tiene que ver con qué pasa. Cuando empieza a saberse la presencia de este tesoro, que de hecho es un tesoro muy importante, no vamos a contar de qué se trata, obviamente empieza a llamar la atención de los grandes museos. ¿Y dónde queda parado este hombre? ¿En qué lugar? Porque este hombre que no es un hombre, es un hombre de un museo del pueblo, digamos, ¿qué lugar va a ocupar? Tiene una austeridad y una claridad en la narrativa, que son muy interesantes, porque acá no hay ni buenos ni malos. Lo que nos define en realidad y los que los define son las actitudes que toman, las decisiones con respecto a qué hacer con este tesoro, quién se ocupa, quién se lleva el galardón de haberlo encontrado de alguna manera. Entonces tenemos escenas bellísimas. ¿Puedo ver lo que es la fotografía? Además a mí me encanta la relación de ellos dos, de admiración, respeto, lealtad. Llena de valores en todo, en toda su esencia. Y creo que también otro tema, aparte de esto que vos estás diciendo que es real, porque en realidad ahí te das cuenta que son dos personajes muy similares, como el tratamiento de la muerte en toda la película. La muerte está presente en toda la película, más allá de algo particular que sucede en la película, sino con qué pasa con un tesoro que nos habla de otra vida que ya no está, la melancolía de encontrar algo, también tiene que ver con la muerte. ¿Qué de eso que está ahí nos habla de una historia de alguien que ya no está? Entonces ahí cobra una potencialidad la película, es muy interesante. Van a ver grandes actuaciones, la van a ver a Lily James, todos la conocen, hizo Mamma Mía, hizo Cenicienta. Lo van a ver a Ben Chaplin, que también es otro actor recontra reconocido. Y van a ver una historia simple, de esas que nos gustan. Bueno, a mí qué más decirles, contarte quién es Ralph Fiennes por si no sabés quién es, es uno de los mejores actores de su generación. Yo no tengo más Facebook, pero antes lo tenía en la portada, lo sigo teniendo. Pero si no lo viste, la lista de Schindler, el Gran Hotel Budapest, bueno, ella hizo Lejos de Mundanal Ruido, una serie inglesa que se llama Colateral, que también la podés ver, Los Sufragistas, bueno, Harry Potter. O sea, dos actores de lujo, todos actores de lujo. ¿Manny Manhattan lo hizo con Jennifer Lopez? ¿No es él? Ay, te maté. Yo para decir una más popular. No, pero cuando le vean la cara lo van a reconocer. Lo reconocen, pero este personaje está maravilloso. Sí, sí, dice mi hermana. Sí, sí, sí. Claro, Manny Manhattan. Bueno, no te la podés perder. ¿Sabés qué me escribís? Arroba Juli Nobarro. Estamos hablando de la excavación. Yo te voy a poner el título, te voy a poner donde la encontrás. Es de esas películas que seguro pasaste de largo y que no te podés perder. Ahí está, la van a descubrir, la van a amar. Ahí está, ahí lo vieron a él. ¿Saben quién es o no? Divino, divino. Sí. Juli Nobarro, ahí está. Arroba Juli Nobarro. Bueno, y semana que viene, no sé, ¿con qué te voy a venir, Carolina? Vamos a buscar alguna. Mañana, mañana serie. Ay, mañana serie. Una que también viste. No saben lo que es la serie de mañana. Hot, clásica, fashion, con unos actores divinos. No le adelantamos mucho, así no se la spoileamos. Tengo acá porque yo amo esto. Dije, basta, pasar el trapo. Si vos ya te cansaste de escurrir el trapo con la mano, mirá, mirá lo que es esto. Cambia por Iberia Pronto. Son los nuevos sistemas de limpieza con mecanismo de enjuague y escurrido por Centrifugado. Protege tus manos de productos químicos y olvídate del dolor de espalda. Es fácil y rápido. No toques más el trapo sucio. Evita el contacto con virus, hongos y bacterias. No aceptes imitaciones. Comprá el original. Busca el que tiene la etiqueta de Iberia Pronto. Adquirilo en tienda.iberiahogar.com.ar y seguirlos en Instagram como arroba Iberia Hogar, ok. Usá Iberia Pronto y chau trapo de piso. Chau trapo de piso. Me encanta porque no me hace mal a la espalda, lo hago con una mano. Es buenísimo. Y mirá, lo hago hasta con los tacos. ¿Qué más querés? Nos vamos a un corte muy chiquitito. Dos minutos y ya venimos. Todavía nos queda toda la farándula. Está Lizardo acá de invitado que sabe todo, sabe todo. A ver si le podemos sacar algo. No se muevan de ahí, ya venimos. Si estás pensando en viajar, sé como yo que viajo acompañada con Universal Assistance. Sí, que además de cubrir ante COVID-19, si tu vuelo recibe una demora de 60 minutos, ahora ofrecen VIP Delay, un servicio para acceder a salas VIP de los aeropuertos en todo el mundo y de forma gratuita. Ay, me encantó. Queremos eso, ¿no? Es buenísimo. Por favor. Bueno, arrancamos con ronda de noticias. Una rubia que ahora cambió su color de hielo. Sí, mucho más lindo. Me gustó. ¿Le gustó? Sí, me gusta cómo le quedó. Me gustó lo que quiere igual. Con esa cara. Tiene una cara increíble. Igual que Nazarena. Sí. Nazarena tiene una cara que no se puede creer. Es hermosísima de cara. Bueno, se casa Barbie. Se casa en septiembre. Ya se mandó a hacer dos vestidos de novia. O sea, ya está todo listo. No los quiere, por cabra no los quiere contar. Tiene el salón. Dice que el vestido de novia y el lugar donde vos te casás entras y te das cuenta. Así que ya tiene salón, tiene vestido de novia. Tiene dos vestidos. Dos vestidos de novia. Se hizo dos. Ya están listos. Absolutamente listos para casarse. ¿Dos para la misma noche? Los dos para la misma noche. Uno para estar más relajada seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bailar más tranquilo. Hay muchas que se hacen uno solo, que se desengancha y ya abajo, bueno, estás con el otro. Pero ella se hizo dos. No se los va a cambiar. No los quiere contar por cabra. No quiere que nadie sepa nada. Ni dónde se va a casar. Ni cómo, ni el vestido, ni nada. Ni dónde se va a casar tampoco. No, no, tampoco. Todo lo quiere... ¿Y que la invitación cómo es? Bueno, después, a último momento, invitó a la gente. Pero por ahora no quiere que nadie sepa nada por cabra. O sea, a ella no le gusta contar nada porque tiene miedo que se pinche. Ay, bueno. Cuando empezás a contar mucho, cabra no lo quiere contar. Qué bárbara esta historia de amor, ¿no? Porque él se la rejugó. A él le gustaba desde antes. Cuando la vio soltera, aprovechó. Sí. Y flechazo, pero total. Divino. Y aparte él, buen mozo también, chicas. Sí. Es como una cosa como para entretener su fin de semana en el Delta. Ay, no. Mirá, mirá estas fotos de antes. El vestido de su abuela es que ella se lo probó y le quedaba también muy bien. Y lo mostró en las redes. Ay, qué lindo. Sí, eso lo hizo en corte y confesión también estuvo. Y lo mostró. Le hicieron un homenaje. ¿Será que lo recicla o usa alguna parte? Eso queda lindo. No sabe. Llevaste un pedacito. Sí, ojalá, ojalá que sea. Se emocionó mucho. No sé si lo va a cortar porque lloró un montón cuando vi el vestido de la abuela en corte y confesión. O sea, como fue un homenaje que le hicieron vestidos de novia a todos los compañeros. Pero bueno, que ella ya tiene el suyo no es ninguno de esos. Así que bueno, se nos casa la nena. Una novia divina. Vamos a estar ahí pendientes. Vamos con otra noticia. Preciosa. Bueno, vamos a hablar de Matías de Federico, la expareja de Cintia Fernández, porque reveló una enfermedad que padece ya desde hace 15 años aproximadamente, que tiene que ver con los ataques de pánico. Él contó que todo esto nació a partir de la desaparición de sus padres, cuando él era muy pequeño, que no lo pudo superar, que le costaba digerir esa noticia y que en ese momento lo que hacía era encerrarse en su habitación y que no podía salir de la habitación. Lamentablemente es algo que padece, que decidió contarlo ahora. Obviamente lo ha tratado seguramente con distintos médicos, pero bueno, es algo que lamentablemente no lo puede superar y que lo ha sufrido durante muchos años. En su momento dejó el fútbol también por esto. Ni siquiera iba a entrenar ni nada. Fue muy grave. Es horrible la situación del que lo atraviesa. Porque es literal la sensación de que están por morir. Y además, en un primer momento que no estás acostumbrado y no sabes bien lo que es un ataque de pánico, te asustás porque no sabes realmente qué te está sucediendo. Hasta que lo hablas con un médico, te asesoras. No se hagan con eso los que hay, lo soluciono yo, no. No, no, no. Busquen ayuda, busquen todo lo que esté a disposición para superarlo. ¿Y tenemos otra noticia, Gopal, B? Ponga ropa cara. Valenciaga, Gucci, Prada. Valenci, bueno, hablando de Camilo, que es un genio total, un artista de... Justo. Top. Hablando de ropa, ¿qué dijo Camilo en una nota del otro día? Que usa la ropa de su suegra. Ah. Dice en una nota que él y Evaluna tienen el mismo talle y obviamente la madre de Evaluna, que es Marlene Montaner. Marlene, ¿puede ser? Sí. A pesar de vos que los conocés a ellos, le regala ropa obviamente a Evaluna y lo usa de paso Camilo. Así que ahí están compartiendo toda la ropa. Te lo veo re raro, vestido. Es muy canchero igual. Él es de la banca. Él se pone cualquier cosa y ya le queda bien. Es canchero. Sí. Ahora, claro, si le da tanta ropa y si le da un sostén, ¿se dice? Sí. ¿Cómo se dice en Miami? Es que Barbie no es de acá, es del Estadio de Dior. ¿Qué sos la latina? ¿Qué sos la latina? ¿Sos casi latina? Es casi latina. Un carpiño, un bombachudo capaz. No, pero usará los pantalones, las camisas floreadas. Bueno, pero igual estamos en una... Es una época así, no gender. Si Harry Styles te pone la búa, mirá que si Camilo no se va a poner lo de la suegra. Es muy canchero. Me encanta. A mí me parece sexy un tipo de pollera. Ahí está con esas camisas de la suegra, dicen ustedes, no. Sí, para mí es la suegra. Yo creo que tiene mucha actitud y sabe llevar todo lo que se pone. Sí, lo que pasa es decir de la suegra o de quien sea, es canchero. Y se vista como quiera, ¿vieron cómo se fue el otro día a los premios? No, no le daban los brazos para llevarse todas las categorías. Y no hay género, no hay género. No va a haber más género con la búa. Cada uno se pone, te querés entangar, feliz, salí a caminar por su linda. Como corresponde. Que venga Gabriel entangado. Yo vengo. Vos me lo pediste, lo hago. Yo no puedo. Y con el bigote que venga también. Ay, me encanta. Eso es genial. ¿Eso cómo se sostiene? Con gel. Un poco de gel. Con gel o con gel. Mirá que antigüedad gomina iba a decir. Es como Dalí. Esto le copió a Dalí. Sí, le copió a Dalí. Sí, ese de Beyoncé ya lo había visto. Sí, pero queda muy dandy. Es de la época de los dandy. Queda sexy salir con los tipos de cosas. Es muy canchero. A Valuna le canta. ¿Qué querés que te diga? Vamos, Juli, con otra. Pero hoy, ¿cómo estamos? Bueno, Gastón Pauls estrenó una serie de entrevistas que se llama Seres libres como conductor. Y él habla de algo muy interesante que tiene que ver con su recuperación porque esta serie tiene que ver con las adicciones. Y él lo que dice es yo trabajo hace 13 años para no recaer en las drogas. Esto abre la puerta primero a la honestidad que él maneja hablando de su recuperación. Y después tiene que ver con esto de qué pasa con el trabajo, ¿no? Cómo el trabajo en un punto es una terapia y nos puede sacar de los peores lugares. ¿Ustedes qué piensan? Sí, lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Cuando vuelvan a sentirse productivos, queridos, haciendo lo que más les gusta, donde les dan una contención. Muchos han usado el trabajo como una ayuda y una herramienta para salir de momento de la adicción. Y además que él lo sigue siendo pero era un doctor maravilloso en su mejor momento y es un ejemplo porque la droga te destruye la vida, te destruye las neuronas y termina con tu vida, tu carrera y tu familia. Y creo que... Es algo que la gente tiene que saber. Y creo que hay algo que él no se da cuenta que está... Es el lugar que está ocupando él con esta serie de entrevistas que tiene que ver con el lugar de él como ayuda a quienes va a entrevistar. Porque todos saben que las drogas son toda gente en recuperación. Nadie se considera recuperado. Entonces hay algo de ese lugar de entrevistador que es interesante, ¿no? Como el del que estuvo ahí. Y eso me parece que es súper loable, ¿no? Una lucha de todos los días. Vos sabés que yo fui compañero de teatro de él. Bomba, mal, hermosísimo. En Julio Chávez y éramos Patricia Sosa, Florencia Rashi, él y yo. ¿Y te tocó Chápez con él? Sí, yo estudié... No, no, no me tocó. A mí me tocó. ¿Qué pedí? A mí me tocó, lo quiero mucho, lo quiero decir. A mí me tocó, chapamos mucho con Gastón en Mamita, es una serie hace muchos años. Y aparte lo quiero mucho de toda la vida. Así que le mandamos un beso. ¿Chapa bien? ¿Chapa bien? Claro. Re bien, Chapa. Muy respetuoso. Muy respetuoso. Pero hacíamos Macbeth, estudiamos Macbeth y los tres súper actores. Patricia Sosa es una actriz que no se puede creer y él también era un actor genial. Y yo pedí a Casting Sában a todos y nada, no hubo que... No te dieron. Me dijeron, si no tienes cintura no se apuesta con nadie. Pero es que toda esa familia, la verdad, Gaby, Nico, Gastón, todo es una familia que los veía a Gastón cuando era chico, lo veía hacer una aparición. Realmente, lo tengo que decir. Ahí viene la genética al talento. Vamos con otra noticia, a ver, Cora. Bueno, acá ya me indigno, todavía no la cuento, no la conté, pero me indigno de solamente escuchar el nombre. ¿De quién? Ivana Nadal, que sigue utilizando sus cuentas de Instagram, de Twitter, para dar... Hay que bloqueársela. de charlas. A mí me bloqueó, no la puedo ver. Menos mal, gracias Ivana. ¿Qué le hiciste a Ivana? No, nada. Simplemente no comparto las cosas que hace. Pero hubo algo en particular que criticaste algún... Algo que dijiste. No, 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 soy mi amiga Nati Jota. Entonces... ¡Ay! ¡Ah! La verona está. O no quería que le mire las fotos y se las mandes a Nati. No, no creo. Tampoco le toque a mí. Igual te haces un infantrucho y lo ves igual. Igual sacando a Nati no comparto nada de lo que hace y creo que ahora lo que digo a decir Cora van a entender por qué. Sí, porque habló a parte de la pandemia, habló del tema del barbijo. Da consejos cuando no tiene desde dónde dar esos consejos porque hay un montón de médicos que utilizan el barbijo para cuidarse en el medio de la pandemia y ella sale a decir cosas como estas. La única realidad que existe es la que vos elegís vivir. Existe el COVID, sí, como 10 millones de enfermedades más. Si te están diciendo que el COVID te afecta el sistema respiratorio pero te pone en un barbijo ¿qué pensás que están haciendo con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te da ponerte el barbijo? ¿No te ahogás? ¿No sentís cómo respirás aire caliente? ¿Cómo el dióxido de carbono da vueltas adentro del barbijo y vos te lo metés para adentro y lo sacás, lo metés para adentro? Es una locura. Respiren aire puro. Conéctense con la naturaleza. Mediten. Ayuden a su sistema inmunológico que los proteja. Somos seres perfectos. Nuestro ser es perfecto. ¿Sabés por qué te enfermás? Porque no liberás emociones. Y me van a volver a atacar de todos lados y van a volver a decir que estoy diciendo que lo tú desees. ¿Y sabés por qué es eso? Porque voy por el camino correcto. Ay, es terrible. No me dañé esto, por favor. Es terrible escucharla. No todo el mundo tiene la suerte de estar en una isla al aire libre, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿No es una locura o no? No, igual por más que nos ríamos Esta pandemia mundial es porque el mundo no libera emociones. O sea, que nosotros nos enfermamos por eso. Pero aparte, tenés COVID, medita. Es como, tenés COVID, medita y se te va. No, no cuarentena, medita. Además, si todo el mundo tuviese la suerte de estar en una isla solo, viste, con la naturaleza como está ella, bueno, bienvenido. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, tomarse un bondi para llegar a tener el sueldo a fin de mes y tiene que sí usar barbisco. No es solamente emociones. Hay gente que escucha esto y por eso no tiene la capacidad de discernir que esto es una locura. Eso. No es que tiran todos del barbijo. Y hay gente que por enfermedades la pasa realmente mal. Digo, situaciones muy tristes. Y que se perdieron un montón de barbijo. Pero un montón de enfermedades no solamente esta enfermedad y otra. Y decir que es porque vos no liberás emociones me parece que es una pelotudez. Una falta de respeto. Y es peligroso el mensaje también, ¿no? Es preocupante y peligroso. Arrancamos ya la temporada y hay un video de eso. ¿Y por qué se arrancó con todo este año ya? Hay que denunciar el Instagram. Esa piensa, ¿no? ¿Cuál es la boludez más grande que puedo decir? Esta, voy. Para que todo el mundo me levante. Hay que denunciar el Instagram porque realmente es peligroso el mensaje. No, en serio, lo digo en serio. Es como preocupante porque hay personas que capaz son como muy... Muy sensibles y se lo creen. Pero piensan que realmente lo creen. O sea, para mí es todo un número contado. Pero no puede dar ese mensaje que tiene 3 millones de señores en Instagram. Bueno, justamente por eso tiene 3 millones porque estábamos hablando de ella. ¿O no? Sí, pero el mensaje que da... Es un mecanismo. O sea, que nosotros que nos contagiamos ¿qué pasó? ¿No liberamos emociones? Que no liberamos. Eso fue que te pasó. Gente, usen el barbijo úsenlo como corresponde y no le sigan. Distancia social. Usen el barbijo sigan lavándose las manos distancia social todo lo que tenemos que seguir haciendo porque nada. Y haciendo el amor de la manera que recomendamos la otra vez el año pasado. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era perrito. Perrito. Bueno, son recomendaciones. Ustedes ahí se fijan si siguen o no siguen. Ya que lo tenemos invitado y él es el rey de las redes vamos a ver si es el rey de TikTok. No. A ver. Vamos a hacer un reto y justo lo hace tu amiga Emilia Mernes que seguramente lo habrá visto. No te vas de acá sin bailar. Ay, adelante, adelante. Dale, te acompañamos. Con vos. Sí. ¿Tienes miedo? ¿Cómo vas a tener miedo? A ver. ¿Cómo es el baile? Ella nos hace la coreo. Es muy fácil. Yo creo que lo viste 500 mil veces. ¿Cuál es? Ahí está la coreo de Emilia. Ahí está. Pero mira, ¿qué es Emilia? ¿Querés que lo haga yo? Es muy fácil. Está Brasil. Seguramente habrás zambado mucho. Pasa peor. No, está divina. Es muy fácil. Mirá, es como tengo una bomba, me la exploto. Pará, y después me perdí. Las manos me salen igual. Muy bien, vas. Dale, dale. Culo, dale, vamos. Le das una bomba. Sí, dale. Dale. Hacelo, Barbie, vamos, vamos. Como que, bueno, adentro. Acá, acostado. Culo, 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 vamos. Vas para allá, vas para un lado y otra vez. Y ahora, solamente que... Dale, Elisa. Dale, que en Miami bailan re bien, ¿eh? Es lo mal que no voy a la academia y... Dale. Vamos, vamos. Pero ahí sale. Un poco de cintura, cadera, vamos. Pero no, no. Pero... ¿Cómo perreás, Lizardo? Dale. Vení. Se nos escapó. Dale, explotá la bomba. No viste, Lizardo, liberate. Venga. Arriba, perreo. Vamos, vamos, vamos. Vas para un lado, para el otro, otra vez. Explotás la bomba y ahora... La voy a matar a Emilia. Más corto, por favor. Lo quiero ver bailar. Vení, vení, vení. Es la campina que no lo dejaba. Dale, dale. Dale, dale. Va, jueves. Ahora, derecha. Izquierda. Acá, nada. Explotás la bomba. Yo sí me reo. A ver, me voy a la mía. Glúteo. Dale, ahora, dalo todo. Vamos, dale. Dalo todo, dalo todo. Pero vení, caro. Dale, va. Adentro. Arriba. Va. Perreo. Parece en Canon que lo hacen. Debe. Lo perdimos. Muy bien. Perdón, perdón. Pero TikTok. Te queda de video esto, ¿entendés? No, por favor. Después, subís a tus redes. Después me... No, TikTok no soy muy bueno. No soy muy bueno bailando. No, no, no. Cantando tampoco. Pero los vivos sí sos muy bueno. ¿Vuelve el Lizardo en algún momento o no? Estamos viendo. Sí, sí, sí. Ahora voy a volver con fans en redes, que es un programa que vengo haciendo ya hace varios años. Para MTV. Sí, pero ahora lo hacemos en vivo de Instagram. El formato que le hicimos en el pasado fue muy bien, así que volvemos con eso y estoy viendo qué otras cosas en vivo. Bueno, ¿puedes venir acá toda la semana si quieres o no? ¿No vas a estar algo con la familia? No, no tenemos presupuesto. Ay, ¿le puedo hacer la última pregunta, Liz? Con la flía, ¿no? ¿No vas a estar? Estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo. ¿No está definido? Vamos a tener una reunión estos días y seguramente. A mí me encanta trabajar con eso. ¿Lo que es el tema plata o qué? No, 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 no. Es que me tiene que contar bien la idea. No estoy muy al tanto. ¿Sabés si vamos a estar en Torcuato o en Capital? Ojalá que en Capital. ¿Sí? ¿Pero hay posibilidades o no? Ah, no, no, no sé, no. No sabemos nada. Liz, ¿se puede hacer la última pregunta? ¿En qué te inspiraste en el tatuaje ese que te hiciste? A ver, a ver, a ver. Ah, en... El hilo rojo. No, sí, en realidad siempre tengo una cintita roja. Claro. Me gusta tenerla. Con eso ya está. Y ahora la tengo esta para siempre. Claro. Contra la mala onda. Sí, el año pasado aprendí que las malas energías realmente están dando vueltas, entonces quiero estar protegido. Sí. Pero a vos no te tocan. Si le estás... No para de tener éxito. Y menos con esto. A partir de ahora no más. Ahí está, cintita roja para todos. Última pregunta es la pregunta canon. ¿Qué? ¿Qué dice? Concéntrate. El momento del día... No piensas en Miami. Vas a cerrar los ojos. ¿Cuál es el último pensamiento que pasa por tu cabeza? Sexual. No lo sugestiones. El último pensamiento es qué es lo más importante que tengo que hacer al otro día. Ah, organizado. Sí. Nada de soñar algo. No, pienso mucho en mi familia también antes de dormir. Sí, antes de dormir. ¿Están todos bien de salud? Los extraño. Sí, 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 sí. Los extraño mucho, entonces es como que cada tanto pienso. Ahí está. Bueno, que sigan los éxitos. Listo de tenerte de visita. Gracias por mi tarde. Me encanta. Voy a venir seguido. Te vamos a mandar ese baile espectacular que te mandaste. Editado. Precioso. ¿Sabes por qué? Todos elegimos los colchones canon porque existe un canon ideal para cada uno. Susa, descubrí cuál es mi canon. ¿Y vos qué esperás para descubrirlo? Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, 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 porque con canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Lo voy a recibir al abogado Mario Baudry, que es abogado de Verónica Ojeda y aparte sos pareja también, ¿verdad? Sí, soy abogado de Dieguito Fernando. De Dieguito, representando un menor. Sí, Verónica no tiene injerencia en ninguno de los procesos. ¿Ella no es apoderada? No, obviamente ella es apoderada por su hijo y me confidió un poder en representación de su hijo, pero ella no tiene injerencia ni en la causa penal ni en la sucesión, solamente como madre. En un momento vimos a todos los descendientes y a todos los familiares unidos. Sí. ¿Qué pasó en el medio para que se resquebrajaran las relaciones entre unos y otros? Una cosa es la relación familiar, que en lo personal, si me habrás escuchado, sabés que no me meto. O sea, cada familia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pueden pelearse. En este caso, los abogados estamos todos juntos. De hecho, el viernes, que fue el día que hubo confrontación familiar, nosotros estábamos reunidos en el estudio todos juntos, los abogados. Por eso la sucesión salió en dos meses, incluida la feria, y la causa penal hoy viene caminando muy rápidamente y en 10 días vamos a tener muchas novedades. En un ratito quiero ir en algunos puntos en especial, pero tenemos un tape con un pequeño resumen, pequeño, porque la verdad que ha estado en los medios todo este tiempo este caso. Si no hubiera sido para ustedes, por los periodistas, esta causa no hubiera avanzado. Hay una, digamos, es una buena influencia. No, mira, cuando vos tenés de un lado poder y plata y del otro lado solamente tenés la verdad, generalmente gana el poder y la plata. Lo único que hace la diferencia son los buenos jueces y el periodismo. En este caso, el periodismo hizo que la verdad saliera a la luz, entonces ahora estamos peleando de igual a igual. Si no hubiéramos perdido el primer día. No se pueden tapar ciertas cosas. Ya no se pueden tapar. Lo vemos y lo hablamos. La causa Maradona. Por un lado está el expediente y por el otro la pelea entre las hijas de Maradona y algún sector que tiene que ver con los que tenían que cuidarlo. El expediente de toda esta causa de la muerte de Diego. ¿Y se acuerdan que se hablaba de una cardiopatía, que por eso Diego que estaba hinchado, que la medicación que le dieron, que el corazón, Diego con muchos problemas? Bueno, el expediente donde está volcado documentos, papeles y análisis, esa cardiopatía en Diego Maradona no existe. Si la Junta Médica no respalda el tema de que a Maradona lo dejaron morir por negligencia, por mala praxis, se cae la causa. Pero era claro que tenía un consumo muy alto de alcohol, un consumo muy alto de drogas y de todo eso eran responsables Luque, era responsable de la psiquiatra y todo el entorno. Tienen distintos grados de responsabilidad. Los audios que revelan cómo le daban alcohol y marihuana. Quieren que se mame el chabón, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque se mame y duerme 3, 4 horas y estos locos descansan en 3, 4 horas. Terminamos de ver la peli, se fue a acostar, tomó las pastillas para descansar y se fumó un facito y quedó dormido. Lo único que tenían que hacer es cortar el escabio hasta las 7 de la tarde y a la mañana estar ahí y listo. Yo creo que el trabajo de Enfobia lo que refleja es el entorno por primera vez al descubierto. Acá es clarito el contexto y el concepto del negocio. Por favor, pará. Que no se lo lleven ellas a su casa, fundamental. Si va a lo de Janina, lo perdemos. Es una cosa. Algo no se equivoca ni Dalma ni de Janina, ni Janina. La condena social es allá estar. Se realizó la marcha al obelisco para pedir justicia por la muerte de Diego Maradona. La remera de Claudia, ¿no? Que dice justicia por Dios. Hubo novedades en cuanto a respuestas de un lado y del otro con las redes sociales. ¿Qué dijo Matías Morla? También están aquellas dominadas por el dinero, a ver qué dicen. Desquiciadas y desunidas que nunca trabajaron con batallas personales y judiciales con nuestro amado Diego en vida. Hablando de Janina, Dalma, Claudia también. ¿Y Dalma qué puso? Buen time para salir de la cueva hace dos horas. Nos vemos en la justicia y hay un pianito como que va a tener que tocar los pianitos. Claro. Nos puede alcanzar a nosotros. Que lo miramos a Diego y decimos, ¿cómo carajo fue que no te cuidaba? Pero es lógico que a ellas no le alcanza porque es ni más ni menos que su papá. Vuelvo a pedir justicia por mi papá después de haber escuchado todo eso. Siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa. ¿Cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias? Nada más. Bueno, todo esto sucedió de repente. Nadie sabía las connotaciones de las llamadas del círculo íntimo. Se fue descubriendo como una telaraña que no para porque dicen que todavía hay muchísimos audios más. Se conocieron muy poquitos audios. Ahí, para que te des una idea, más de 7.000 y 123.000 WhatsApp. O sea, que cuando se haga el juicio oral y salga a la luz, todo lo que se hizo, lo que se dijo y lo que se opinaban entre ellos y lo que opinaban de la familia y lo que opinaban del propio Diego y cómo le sacaban la plata, va a ser muy duro para todos aquellos que querían a Diego. Este juicio, ¿cuál es la finalidad? ¿Inculpar a quién? Mirá, nosotros con Verónica fuimos. Verónica me pidió de buscar la verdad, no buscar a un culpable. Cuando empezamos a tirar el hilito de la investigación, hoy tenemos 7 imputados por homicidios culposos. Pero cuando termine la Junta Médica, que le queda una semana más de trabajo y seguramente alguna impugnación pueda tener, va a haber más responsables porque yo no creo que sea un homicidio culposo, creo que hay algo más. O sea, de mínimo un abandono de persona puede ser un homicidio simple con dolor eventual, o sea que la pena iría de 8 a 25 años. Y habría mucho más responsable que es este círculo íntimo que todavía nunca ni se tomó declaración testimonial. ¿Nada? Nada todavía porque se está esperando que termine la Junta Médica y son los audios que vos escuchás y que ahora la gente escuchó y en base a eso esto es muy difícil volver para atrás porque si mañana sale una resolución diciendo que están todos libres y que no pasó nada, ¿cómo volvés a creer en la justicia? ¿Por qué Verónica sí tenía acceso a Diego y las hijas no? Diego tenía, Verónica tenía acceso por lo que vos conoces a Verónica que ella va... Insistente. Insistente. Y las hijas también tenían acceso a Diego. Me acuerdo una vez que había, hace tiempo, ¿no? Había insistido con la seguridad que la dejen pasar porque era el día que le tocaba. Me llamó la atención esa valentía para enfrentarse a todo. Vos que sos mamá, cuando tenés un hijo que te pide todos los días por tu papá, entonces ella hacía todo lo que humanamente podía. Y las demás hijas también tenían acceso, podían ir a verlo. Yo pensé que Diego no quería que ellas lo internen. No, era su entorno y de los audios y los whatsapp surge que el entorno manipulaba las relaciones interfamiliares para que... ¿El entorno le decía a las chicas que Diego no las quería ver? Que Diego no las quería ver. Tenían miedo. Le hablaban muy mal de Verónica a las chicas y cuando hablaban con Verónica le hablaban de las chicas mal también y mezclaban todas esas cosas. Y no lo dejaban ver, de hecho no dejaban que los médicos lo vieran. Entonces cuando venía un médico, en la causa surge que los acompañantes terapéuticos se quedan todo el día con Diego, Diego se baña, se acuesta y sale uno del entorno de Diego y echa a los acompañantes terapéuticos diciendo que Diego no los quería ver más y había estado todo el día divirtiéndose y mirando películas con él. Te voy a preguntar algo, no como abogado, algo personal. Cuando Verónica empieza a escuchar estos audios, a ver cosas que hacía el entorno, ¿cómo lo vive ella en el día a día? Primero con mucha tristeza, primero la bronca que te agarra porque vos no podés creer. O sea, cuando vos escuchás lo que Luque piensa de Diego, decís, ¿cómo un médico que piensa eso de su paciente lo puede tratar? ¿Por qué no lo deriva? Y cuando escuchás lo que piensan de vos y las cosas que dicen de vos por haber querido internar a Diego en una clínica, y los que decían del resto, primero te da muchísima bronca y después te da mucha tristeza, y eso te hace que vos no quieras dejar que esto pase desapercibido, y por eso uno pone tanto énfasis en seguir las cosas. Después te encontrás con, vas a la asociación, un Diego multimillonario que terminó sin nada. ¿Sin nada o está escondido en algún lado? Bueno, o sea, Diego ganó muchísimo dinero, más de 500 millones de dólares en su vida, te lo dice cualquiera lo que ha estado al lado, y cuando escuchás lo que administraban decía que había ganado 70 millones de dólares. Bueno, en la asociación hay cero, o sea que alguien se lo quedó en el medio. ¿O se gastó? Es muy difícil gastar esa plata cuando Diego estaba tirado en un sillón y en una cama. Si vos mirás los últimos dos años de Diego, Diego no podía caminar. ¿Puede haber un testaferro que tenga todo su nombre? Sí, hay un montón de gente que tiene cosas a su nombre que eran de Diego y supuestamente Diego se las donó a título gratuito. O sea, ni siquiera... O sea, con lo cual los heredos, los hijos de Diego hoy tienen poco. Yo no entiendo mucho de legales, pero que se apela a que era insano y firmó papeles sin estar en sus cabales. Y por eso, imaginate por qué Diego no tenía un clínico al lado y tenía un neurólogo. Si un clínico lo hubiera curado, el neurólogo firmaba. Y la imputación que tiene la psiquiatra es por haber firmado un certificado diciendo que Diego estaba ubicado en tiempo y espacio cuando hacía 10 días que no lo veían. Y esos certificados se usaban para las firmas de los documentos. Ay, bueno, toda una trama espantosa. Morla estuvo en Argentina. ¿Vino a firmar papeles? ¿Vino a hacer cosas personales? No, no, él está acá. Por lo que nosotros sabemos, salió en los medios. Estuvo de vacaciones en Sinaloa. Un lugar lindo para ir de vacaciones. Lindo. Sí, nosotros no iríamos. Pero, no, no, él está acá y a mí me gustaría que se presente en la justicia y aclare. Porque en la documentación que se presenta en el expediente, cuando de los 9 documentos que hay presentado, 7 no coincide la firma con la de Diego. Cuando vuelve a mostrar los documentos a los hijos... Eso que un perito define... Sí, ya hay una firma trucha en el expediente. Ahora presentamos 12 más en la causa penal de las firmas. La empresa Medicom le hacía firmar a Diego cada vez que... Todas las semanas la internación. Y las firmas no son de Diego. O sea que las constancias médicas que tienen en el expediente con la firma de Diego no son de Diego. Y en la sucesión de 9 contratos, 7 nos da que las firmas no son de Diego y los hijos nos dicen que no son de Diego. Así que esos contratos se podrían romper. No, no, hay un montón de cosas y las donaciones nunca las firma Diego. Se las dona el apoderado a él mismo con el poder que le dio Diego, pero Diego nunca firma. ¿El poder del nombre Maradona ya fue revocado? No, se revoca en el momento del fallecimiento de oficio. Ah, entonces ya lo recuperaron los herederos. Sí, los tiene hoy en este momento el que administra la sucesión es el doctor Baglietto, pero los herederos cada uno tienen por sí derecho a preservar los bienes del causante, en este caso de Diego. O sea que los hijos pueden iniciar cualquier acción en pos de todos, ¿no? Si Morla se quiere ir del país, ¿se lo puede obligar a volver? Sí, obviamente. Sí, sí, obviamente. Pero igual tiene un apoderado que es el doctor D'Alessandro, que es el abogado de él, pero seguramente en algún momento va a tener que venir a dar explicaciones, más temprano que tarde. Solo para darnos una idea de este juicio, ¿cuánto tiempo puede llevar? Y mirá, la sucesión decía que iban a tardar 10 años, la tardamos dos meses. Porque se vieron todas las partes. La causa penal la iban a archivar y hoy ya estamos en la Junta Médica con el final, ahí vi que decían en el informe que la cardiopatía no iba a existir, entonces la causa se caía, eso es mentira. De hecho en el expediente sale, a qué medios, a qué periodistas Morla le pasaba información para que hablen bien de él, está todo en el expediente, porque están los WhatsApp y los audios. Y la cardiopatía ya está determinada, está en la pericia, Diego se murió de una cardiopatía, con una agonía que estuvo entre 8 y 14 horas. ¿Todo eso podría haber sido evitado? Todo. La pericia va a salir que la muerte era evitable. Qué pena, qué pena porque nos quedamos todos con esa sensación. Difícil. Yo al principio tenía mucha bronca porque veía las cosas que no podía contar. O sea, yo fui, nosotros es un sábado, fallece Diego el miércoles, el sábado nos llama el doctor Baqué, que es el abogado de una de las enfermeras, nos pone en contacto con una enfermera y nos cuenta lo que había pasado, que nosotros, hasta ese momento, el UCO era Dios y todo el equipo médico había trabajado correctamente y todos creían que era pelea de la familia. Entonces, el sábado cuando nos cuentan eso, nos presentamos en el expediente y empezamos a ver lo que había pasado. La verdad que Diego se había golpeado, que no tenía baño, que tenía un baño químico, que no tenía habitación, que él lo operaron sin tener que operarlo, que el que lo operó, el doctor Luque, no lo había operado. Bueno, un montón de cosas que salen del expediente y te da pánico. Y todo lo que se va a seguir descubriendo. No, no, va a ser terrible. Cuando escuches los audios, créeme. Lo esperamos acá de nuevo. Sé que vienen audios todavía escarofrientes. No, terribles. La verdad que son muy lastimosos cuando tu médico te dice negro de mierda, no te vienen a ver ni tus hijas. No coincide con la profesión que uno eligió, que es salvar vidas. Y si uno no puede hacerlo, lo que tiene que hacer es correrse y llevarlo a alguien que lo pueda hacer. O sea, esa es la función del médico. ¿Alguna vez conociste un médico que siete meses antes esté planificando la autopsia de un paciente que nunca va a ver? ¿Cuándo un médico está pensando que va a haber una autopsia? Si hay autopsia es porque hay una causa penal. ¿Y qué hice mal para que la justicia me venga a buscar? Gracias, doctor. Y como le digo, lo esperamos pronto, ¿sí? Ojalá y gracias a ustedes, porque si esto si no fuera por los periodistas, a veces nosotros los abogados de la familia nos pusimos de acuerdo en ser un solo abogado el que salga a los medios y me pidieron que sea yo. Pero si no fuera por eso que hicimos en los medios en todo este tiempo y no fuera por los periodistas, esta causa hoy estaría llevada. Y creo que el interés es de todos. Todos queremos descubrir la verdad. Gracias. Gracias por la visita. Si querés vender oro, alajas brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 kilates hasta 9.500 pesos el gramo. Y si es una alaja, pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear, 1.572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y el único que paga su alaja por alaja. Ahora sí nos vamos. Beso enorme. Hasta mañana, 8 de la noche, como siempre, a las 21. Ahora ya en este instante, editando Tele con Diego Corol. 22, estreno Mejor de Noche con Leo Montero. Y a las 23, no te pierdas un nuevo capítulo de Sobreviviendo a Pablo Escobar. Y de martes a viernes, Periodismo Puro. Todo en la pantalla de Netflix. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.